¿Qué? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiera que me quieran? ¿Cómo soy? A darle vuelta si es preciso al mundo sin permitir que nadie, que nadie fije el rumbo. Quiero amanecer Entre unos brazos que me sepan comprender Ya estoy cansado de voltar mi vida Porque un par de tontos lo decidan A donde quieras, que me quieras A donde quieras Con cualquiera, que me quieras Con cualquiera Con la primera que me toque de la mano Y me prometan o insistir en mi pecado A donde quieras A donde quieras No pienso traducir No me importa todo lo que piensen ya de mi Al fin y al cabo es mi vida la que vivo Y mis fracasos o mis triunfos Son muy dignos A donde quieras A donde quieras Con la primera que me toque de la mano Y me prometan o insistir en mis pecados A donde quieras A donde quieras A donde quieras A donde quieras A donde quieras